El día de ayer vimos uno de los capítulos más épicos en lo que va de Dragon Ball Super, la verdadera pelea del siglo, Goku contra Jiren, en el especial de una hora. Esas sí son peleas, no como las que tengo en casa con mi mamá. Fue épica, porque Goku alcanzó una nueva transformación, algo que llena de nostalgia a los fans de Hueso Colorado, después de casi ser derrotado por su propia Genki Dama. Supuestamente alcanzó esta fase con la ayuda de la Genki Dama y según Whis pudo dominar el cuerpo y pensamiento antes de actuar, algo que ya había sido mencionado en el anime en capítulos anteriores. Un estado que solo los dioses pueden llegar a alcanzar, pero esto no es de sorprender porque Goku puede alcanzar la fase de un dios. Aunque duró poco esta transformación, los spoilers nos dicen que más adelante usará otra vez la transformación. ¿A ustedes les gustó esta nueva transformación o les importa un comino? Háganmelo saber en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más vlogs, tops, noticias, salseos. Hasta la próxima.